El Ministerio de Notarios de la Costa de Chiapas informó que para este 2014, durante este mes, se espera un incremento del 20% de afluencia de personas que puedan tramitar su testamento en las diversas oficinas de la región. Alfredo Francisco Aguirre Casanova, presidente de los fedatarios, manifestó que el pasado primero de septiembre inició la decimosegunda jornada nacional del mes del testamento que organiza la Secretaría de Gobernación a través de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Este primero de septiembre yo inicio la decimosegunda jornada nacional del mes del testamento que organiza la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y que ordina a nivel nacional con todos los colegios y los consejos estatales de notarios del país. Consiste en fomentar la cultura en la creación y otorgamiento del testamento durante el mes de septiembre y para este efecto se propone y se estandariza una tasa de honorarios por un testamento público genérico, universal de mil pesos más IVA. Con IVA, mil ciento sesenta pesos. Manifestó que durante el 2013 se lograron realizar dos mil doscientos cuarenta testamentos y en este año se espera superar la meta de dos mil seiscientos cincuenta. Señaló que las personas que más recurren a realizar este trámite son los hombres, quienes en su mayoría son los jefes de casa. Hay ocasiones en que la esposa o la mujer se unen bajo el régimen de bienes conyugales, por lo que es recomendable hacer dos testamentos para no dejar problemas a la larga. En los once años anteriores poco a poco se ha ido formando esa cultura. El año pasado, durante la campaña del mes del testamento, en el 2013, se formaron, se realizaron, se otorgaron en el estado de Chiapas dos mil doscientos cuarenta testamentos este mes y este año pues tenemos previsto por las instrucciones que nos dio la ex presidenta de la Junta Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, del Consejo Estatal, que va a incrementarse por lo menos un 20% de esa cifra. Es decir, esperamos llegar a dos mil seiscientos cincuenta testamentos en el estado en este mes.